Bueno, pues seguimos nuestra ruta por Italia y ahora nos toca un nuevo destino sabéis que en el título pondrá algo así como viajando a Cinque Terre, pero vamos a hacer también un poco de la especia. Nuestra primera parada es hoy, para aprovechar el día antes de dormir ir a Porto Venere, que está como a media hora en autobús, hay que coger el número 11 o letra P y bueno, que da igual, y se compran los tickets en los kioscos. Si no los compréis en autobús que os clavan 5 euros por trayecto y por persona y si lo compras en el kiosco en la mitad, 2,50. El pueblo parece bonito, vamos a ver que tal vamos allá Un atractivo de Porto Venere son estas casas de colores que están justo al lado del puerto y por allí es donde nos ha dejado el autobús así que para la primera parada está bastante bien Nos encontramos con la iglesia de San Pietro y por aquí creo que estamos cerca de unas vistas bastante chulas. Vamos a ver si las encontramos parece que bajando las escaleras es un buen sitio para ver el atardecer Estamos aquí como entre montañas y se está poniendo el sol y otro buen sitio según tengo entendido es desde aquí arriba vamos a ver si nos decidimos desde donde verlo Ya estamos llegando al castelo Doria por madre mía hay que subir unas escaleras una cuanta, vaya ya que a poco va el atardecer pero no nos vamos a quedar a ver porque hace un frío que pela y no hay muchos autobuses de vuelta y queremos cenar hoy tranquilos Buenas noches estuvimos cenando en La Especia que es donde estamos alojados El restaurante se llama Oscaría del Inverno básicamente porque está bajo tierra La comida es auténtica es súper casera y el precio es muy barato 28 euros dos platos un postre y una botella de vino así que bastante bien y ahora estamos camino al finqueter que hemos tenido un problema además hemos salido más tarde de lo que queríamos porque hemos llegado y por lo visto solo hoy había huelga de trenes al principio ni siquiera vendía la finqueterre car que es lo más rentable para ir pero al final nos la han vendido Ya hemos llegado a Río Mañore que es el primer pueblo y estamos pasando por un túnel que supuestamente nos lleva al centro de la ciudad vamos a ver qué hay en el centro tampoco sabemos dónde se ven las mejores vistas del pueblo así que vamos a investigar un poco y bueno Río Mañore es la primera ciudad de la ruta que hay de las finqueterre en tren si las haces en orden vamos a ver Bueno hemos subido hasta arriba de Río Mañore para ver si había algo hemos cruzado el centro y está bastante bonito con las casas de colores pero vamos arriba del todo no hay nada y te lo puedes ahorrar vamos a ver ahora las vistas de las casitas con el agua a la zona marina creo que se llama tenemos un paseito desde aquí vamos a disfrutar de el colorido estamos ahora andando por un sendero que está justo al lado de las vistas que acabáis de ver de las casas de colores y nos estamos acercando cada vez más al agua y es bastante bonito bueno de hecho llega hasta la playa muy chulo eh y bastante seguro este sendero no como otros que puedes encontrar la parte más insegura es esta que está sin vallas ahora mismo pero es súper corta esa está ahí bueno pues ya hemos llegado a Manarola en sólo tres minutos en tren desde Río Mañore vamos a ver qué tal está ¿no Laura? sí ahí son tus expectativas más colores por todos lados pues el otro era muy bonito este han dicho que es más bonito aún ¿no? yo creo que más bonito vamos a ver qué tal a lo mejor es que el mirador es mejor no sé vamos a ver bueno de momento nos da la sensación un poco de que estamos en el mismo pueblo que antes porque son todas las casas de colores igual pero bueno así disfrutamos todo el día de este colorido fantástico para ir subiendo la cuesta hay que coger fuerza así vamos a tomar una cervecita para desayunar creo que tenemos que subir ahí porque ahí arriba hay gente así que vamos a armarnos de paciencia porque hay escaleritas unas cuantas la verdad que las vistas que estamos empezando a ver por el sendero son muy buenas unas vistazas estamos pasando al lado de una especie de colina con sembrados o algo así verde a la derecha y a la izquierda es todo súper colorido es un contraste bastante chulo no sé si se nota la diferencia de altura pero hemos subido por un sendero de escalones se ve mucho mejor toda la montaña estamos reventados madre mía se ve súper empinado eso desde aquí ya vemos el siguiente pueblo se puede ir andando creo que no nos queda mucho pero nos falta parte de Manorola por ver así que vamos a volver a bajar por este tipo de senderos que aquí parece que no es mucho pero luego se empina que nada es para abajo vamos allá todo eso que se veis subiendo gente es hasta donde hemos subido todo eso súper empinado hasta ahí parece que no pero cuesta y no merece mucho la pena comparado con las vistas que se ven desde aquí que se sube con muy poco esfuerzo hasta aquí yo no subiría otra vez aquí por si alguien viene como no tenemos mucho tiempo hemos comprado aquí unas pizzas esa se llama 5TR bueno que lo llama así con verduras y esa es una farinata que es algo típico aquí la hemos pedido con pesto a ver que tal está no la hemos probado nunca vamos a ver bueno creo que hemos llegado al sitio del mirador porque está esto masificado hay aquí un mogollón de gente y los precios de todo han subido exponencialmente según nos hemos acercado aquí así que vamos a disfrutar lo que podamos porque hay mucha gente vamos a ver este es el overbooking del que hablo si no cabe ni cristo madre mía bueno hemos llegado al tercer pueblo que vamos a visitar hoy que es Corniglia según llegas a la estación hay el tren hay digamos unas señales que te indican para ir a la playa que no es muy accesible aunque hay unas escaleras ahí medio escondidas no he visto a nadie yendo yo he bajado un poco y lo he visto tal luego he visto la playa de lejos y no merece la pena es súper estrecha de piedras y otra señal que va al centro parece ser que puedes ir a un autobús pero hay un paseo de momento llano para ir al centro del pueblo así que vamos a verlo acabamos de ver que la subida deja de ser llana y esta es la reacción de Laura a eso bueno de momento Corniglia a mi personalmente es el que más me ha decepcionado por decir algo más casas de colores pero además es que hay que subir la cuesta esta las escaleras tan largas que había y luego arriba no es para tanto es un poco más de lo mismo yo no volvería a esto y seguidamente nos iremos a Monterroso del Mare que no nos habla muy bien de él porque por lo visto está muy bien para veranear ir a la playa que no es el caso nuestro y luego tiraremos hacia Bernaza al final Corniglia nos ha gustado bastante más porque hemos ido al centro y nos ha parecido muy bonito así que ahí nos habíamos equivocado un poco me había equivocado yo un poco me había precipitado y ahora estamos en Manarola cuarto pueblo que visitamos hemos dejado Bernaza para el final no nos hayan recomendado encarecidamente venir aquí pero bueno como tenemos bastante tiempo hemos venido y bueno nos dijeron que era una ciudad playera que está muy bien para venir a bañarte así que hay mucha gente bañándose y parece que no hay mucho más un paseo marítimo con algunas casas de colores parece que hay un castillo al fondo vamos a verlo si tuviese que quitar uno ahora mismo ahora mismo sin ver más sería esto a no ser que fuese verano y viese con bañador cambiar el asunto bueno ya hemos dejado a vernaza que es el último que nos queda por ver no sé si nos quedaremos aquí a ver el atardecer si lo respetará el tiempo porque a pesar de hacer mucho calor parece que a lo mejor va a chispear vamos a ver qué tal este son todos pueblos pesqueros todos son muy bonitos vamos a ver qué tal hola estamos de nuevo aquí grabando para vosotros luego me va a cortar y esto no lo va a poner bueno ya estamos aquí en Monteros al Mar o sea joder veis ya me han liado chao chao chao